Hablamos también de las unidades por aplicación, mire, empleados de la plataforma de traslado sin driver están pues quejándose ellos de la compañía para la cual están trabajando, ya que ellos mencionan que esta compañía los ha abandonado, pues a través de un presunto comunicado se les ha informado que en caso de que las autoridades los detengan, ya sean municipales o estatales, hay que mentir sobre su labor, retirándoles entonces toda clase de apoyo legal o económico. Luego de solicitar información mediante el apartado de soporte respecto a las multas que se están aplicando en Saltillo por utilizar la plataforma tecnológica, un conductor de la plataforma exhibió a la compañía que se deslindó de responsabilidades y recomendó a los conductores mentir en caso de ser detenidos. En redes sociales, el inconforme conductor de la plataforma exhibió la respuesta emitida por parte de la compañía, quienes le dejaron en claro que no son directamente una red de servicios de transporte. InDriver no es un proveedor de transporte. En consecuencia, InDriver no puede ser y no es su empleador, por lo tanto, usted debe ser responsable de sus multas y violaciones de los derechos a terceros. InDriver no paga las multas. Al ser detenido por la Policía de Tránsito, puede responder que este es su primera vez, que solo está probando una nueva aplicación. Detalló la compañía en respuesta al conductor que exhibió la conversación en el grupo de Facebook InDriver Saltillo. Actualmente, en Saltillo existe un padrón aproximado de 3.000 conductores que prestan el servicio en la capital del estado, quienes se encuentran en la mira de las autoridades locales y estatales tras la puesta en marcha de los operativos para la detección de vehículos que trabajen bajo una aplicación ilegal, como lo es InDriver. De acuerdo a la ley de transporte, la sanción por recoger usuarios en la vía pública o no cumplir con el registro ante una empresa de redes de transporte oscila entre los 100 y 500 UMA, es decir, cerca de 45.000 pesos, mientras que por la falta de documentación podrían ser castigados con más de 26.000 pesos. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza.